Las imágenes y el vocabulario contenido en este supervideoblog no son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos. Atentamente, el escorpión dorado. ¿Qué? ¿Qué hubo, Le? ¿Qué onda? Digo, no es que me moleste tu presencia, pero ¿qué chingadas estás haciendo? Nada, pues estoy promocionando mi película, ya vine aquí a poner el póster. ¿Hizo qué, güey? ¿Qué hiciste, mamada? No, es una película. ¿Qué tiene eres o qué chingadas? ¿Qué le dejó pasar esta pinche vieja? No, espérame, espérame, espérame. Me voy a presentar. Marta Higareda, mucho gusto. ¿Cómo se llama tu nombre? Marta Higareda. ¡Ay, no mames! ¿Cuál es tu nombre? ¿Neta, eres Marta Higareda? Sí, soy Marta Higareda. Es que no te reconocí con ropa, güey. ¡Ay, cállate! Es que ya me dijeron que tú eres la que te pinche, quitas la ropa a cualquier provocación. No, claro que no. ¿Cómo no? Mira, ahorita vine a promoc... A ver, coordina, chingada madre. Ya sé que quieres promocionar tu película. Espérame, vengo a promocionar mi película que se llama Casas de Quien Pueda. Ajá. Que es una comedia romántica y no pasa eso que dices tú. ¿Cómo no, güey? Ay, güey, ya vi los pinches comerciales que sales ahí, pinches, semi-desnuda. No, cállate. No se la cuentes a la gente, el chico que la ven. No es que me moleste, güey. ¿Sabes cuántas te hemos dedicado, güey? No, mames, pinche Marta. ¿Tienes un abecito? No, pues sí. ¿Qué? ¿No tienes corazón? No hay corazón. A ver, ¿tienes debajo de esos pelos? A ver. Peluche en el estuche es el poder, güey. Ajá, ¿el poder de qué? ¿Quieres ver qué hay debajo de esos pelos? A ver. Mira, a ver. ¡No, pero no! Oye, ¿y por qué sales en los pinches pósteres enseñando el pezón? No es cierto, no se me ve nada. No, es una sombra de Photoshop aquí. Para la gente que ha estado preguntando, es una sombra. Es azúcar, güey. ¿Cuántas aquí del testigo? ¿Se me ve o no se me ve? Sí, ahí está el pezón. Ahí está. Estaba frío el piso, ¿verdad? No es cierto. Mira, se trata, la historia se trata de dos hermanas. Y una de ellas está a punto de casarse. A ver, güey, ya sé cuál es, cabrón. ¿Cuál es? ¿Ya sabes? La que metiste a tu pinche hermana, güey. El pinche nepotismo de mierda. No, espérame, espérame. No sabes qué significa nepotismo, ¿verdad? Sí, sí, sé qué significa nepotismo. A ver. Las actrices ni estudian. ¿Tú eres actriz? Sí, soy actriz. A ver, llora. ¿Quieres que llore? A ver, llora. ¿Qué haces que llore? A ver, yo, una pinche escena. A ver. Marta, me cagas la madre. ¿Por qué? Pues, ¿por qué te encueras? No es cierto. ¿Cómo no, güey? Si yo te invisto y te demos pinche... O sea, voy al barrio y todos mis amigos... No mames, ayer se la dediqué a la pinche Marta. Sí, güey, sí. Me vas a hacer llorar ahora, sí, de verdad. Pinche paso de la muerte, sí, güey. Pero no mames, cuando se le ven acá sus pinches cositas. ¡Ay, estoy llorando! Es que sí es un tema que me duele. Miren su pinche lágrima. ¡Este tema me duele! No mames, eso que no me ha quitado la ropa. Oye, ¿y por qué te operaste la chichi? No me operé nada. ¡Ay, cómo no, cabrón! ¿No viste a Marta duelé? Pues, la tengo en Dado de... No, pero espérame, yo siempre... Le pongo pausa, sí. Te voy a decir una cosa. Ahí está bien, cuando está con el pinche naquita, es así. Ahí le dejo. Y luego cuadro por cuadro. ¡Cállate, cállate! Luego, ¿cómo se va cayendo? ¡No! ¡A huevo, güey! No se cae nada, eh. ¡Ay, cómo no, güey! No, no, se cae nada. ¡Ay! Felicita buena, pinches, tía. ¿Qué? O a tu jefa, ya, de perdida. No, ¿qué te pasa? ¿Dónde, güey? Sí. ¡Ay, ¿eso qué, pinche? ¡Eso no se dice! Te voy a dar unas pinches clases para que lleves bien tu carrera. Tú debes de estar solteras todo el tiempo, güey. Debes de ser el pinche fantasía sexual de todos. ¿Y tú estás casado? ¡Ay, yo vi un chingo de viejas, güey! Ay, sí, claro. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí están, mira. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un chingo. No veo ni una. Ay, pues porque las tengo donde debe de estar, güey. Ah, bien amestradas, ¿no? Haciendo comida, güey. Tendiendo camas. Así de la chista. Barriendo actividades propias de su sexo. Oye, volviendo al tema del nepotismo, güey. No es nepotismo. O sea, Marta y Gareda al principio. ¡Ah, qué chingona, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué pinches mames! ¿Para qué te pones al principio? Y después, Miri. Ni siquiera le pone Miriam. Espérame. ¿Cómo si te piche costara la tinta, cabrón? Es por orden alfabético. ¡Ay, sí! Marta, Miri. ¿Eso qué, güey? Por orden de nacimiento. Yo nací primero. ¿Cuántos años tienes? Un año. ¿Cuarenta y cinco? No, tengo cuarenta y dos. Qué bien me veo, ¿no? ¡No, mamá! Mira, ahí está la pinche... Ven para... Te voy a aventar a mi hermana si me siguen molestando. ¿Cómo estás, mamacita? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, espérame ahí, hermanito. A ver, Miri. Así voy para atrás, a ver. ¿Qué te pasa? ¡Ay, pinches! A ver, no quieres luchador con dos mujeres. A ver si puedes. No, que no cambie el tema, güey. ¿Por qué te ponen en segundo lugar, güey? ¡Papuca! ¿Qué les pasa? ¡No les den drogas a estas pinches chamacas, güey! No, yo sí puedo hacer una patada bien cañona, ¿eh? ¿Qué? ¿Te crees, pinche? No hay nada. No hay nada. No mames, güey. Mira, préstame la mano para que sepa que... No, espérame. ¡Uy, no hay nada! ¡No le cabía! ¿Eres de mano chica o de mano grande? Por tu fortuna de mano chica. ¡Ay, güey, güey! ¿Verdad? ¿Para qué, güey? Para saludarte. Dos puños, cabeza libre. ¿Qué? A ver, ¿por qué chingados me hiciste un buen casting, güey? ¡Oye! ¡Metes a tu pinche hermana! ¿Qué pedo, güey? No, mira, te voy a decirte una cosa. Déjame decirte una cosa. Díla. No hay nadie mejor para ser a su hermana que a su hermana. ¡Ay, cómo no, güey! Y resulta que es actriz. Así que hay que leer. ¡No mames! ¿Eso es ok, güey? ¡No lee! ¿Qué va a leer? El cereal. La caja del cereal. Que lea a los pendejos, yo qué sé. El programa de las luchas. Eso es todo. Yo lo único que le, no. Oye. La H. La H. ¿Tú hubieras dicho a esta vieja o a esta? Hay muchas tus compañeras de generación. Yo estudié con ella. ¿Con la Angelique? ¿La Bollier? Ajá. Estudié con ella. Ah, pues claro, es la que le bajaste al canelo, güey. ¿Qué pedo, güey? No, esa no es. Que te lo agarraste ahí y le hiciste un pinche desguance. No es cierto. Esa fue Marisol, pero no es cierto que yo no le bajé a nadie. ¡Ah, la Marisol, no mames! ¿Qué chingos quieres? ¿Nalgas? ¿Qué? Ahí está. ¡Ah! ¿Qué te pasa, no? Oigan. No, no, no. ¿Y qué se siente ser parte de los pichos mediocres del cine mexicano? ¿Cómo que los mediocres del cine mexicano? Es pichos cine mexicano. O sea, es como... ¡Véjalas! ¿A poco no es como ver cine de ficheras, pero en el 2014... ¡No, qué te pasa! A ver, a ver, ¿cuál fue la última película mexicana que viste? Ah, pues el tuercas, mechas, techo. ¡Ah! Eso se cuenta. No de ese tipo de películas. ¿Cuál vi la última? La que vimos, la de esta. ¿Qué liza? No, cállate, pendejo. Esa se fue a festivales, ¿eh? ¿Cuál? Pues la de Eli. ¿Y la jaula de oro? ¿Cuál es esa ching... Yo no veo ese piche tipo de cine, güey. Porque tienes que tener cultura, hombre. ¡Ah, sí! Tú ves piche cine contemplativo. Ahora me vas a salir que eres rellegadas. ¡No piches mames, güey! Hay muchos tipos de cine que estamos haciendo en México. El cine comercial y el cine de festivales. Y el pendejo. Y el... ¡Cállate! Y el cine comercial es esta película, por ejemplo. ¿Esa qué, güey? Dos semanas consecutivas, número uno en taquilla. Mira, también está... Este pulero, ¿qué? Luis Gerardo Méndez. El pendejo que vino... Sí, Luis Gerardo Méndez. Y se hizo pasar por el pinche Javi Noble. No mames. ¿A quién le dio una pinche arrastrón? No, él te arrastró a ti, más bien. ¡Ay, sí, güey! Yo lo vi. ¡Quisiera el pinche! ¡Me cago! ¿A quién la ganaste en este pinche fin de semana? A Robocop. A Walt Disney. ¿Al pinche Tom Hanks? Y Emma Thompson. Y la de los Oscars también. La de Dos Años de Esclavitud. ¿A poco le rompieron la madre a ellos? Tengo que decirte que son muy buenas películas todas. ¡No seas pinche barbera, güey! ¡Claro, güey! Porque es una pinche malinchista, güey. No, 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 no. Es verdad. Quiero trabajo con los gringos, güey. No mames. Espérame, espérame. ¿Pero qué malinchista? Si estoy haciendo cine en mi país. Ah, sí, güey. Porque a cada rato te vas y de pinche soberbia. ¡Uy! Ya actúo en inglés, güey. Aprende a tu pinche hermana en TV Azteca. Y rompiéndose la madre con los pinches morenditos culeros, güey. Eso es un malinchismo, güey. No es malinchismo. Deberías actuar en pinche español, güey. Actúo aquí. Veme aquí, en español. ¿Pero eso qué, güey? Esto. ¡No me peguen, me duele! ¡Ay, ya te sobo! ¡No! Quiero... Pregúntatela. Y los dos... ¡Ay! Se sintieron el paloche del escuche. Pero de la espalda. No, sí, sí, esta cosa. ¿Qué es eso de aquí atrás? No manches con la alfombra. ¡Depílate! ¡Hay láser! Te voy a enseñar. ¡No, es que no! ¡El escorpión dorado! A ver, espérame. El escorpión dorado. ¿Por qué te dicen el escorpión dorado? Pues es lo que te quiero enseñar. Y me estás pinche interrumpiendo. ¿Pero qué? Brilla, ¿no? ¡Brilla como la de Twilight! ¡Mira! A ver, yo quiero saber por qué no tienes una foto mía aquí. Pues porque todas se pegaron en las hojas así. No, pero no puede ser. Llena de almidón, güey. Mira, yo te traje una especial. ¡A huevo, güey! Mira. Enseñando su picho ombliguito así. Bien pinche rico. Y las chichis. ¡Ay, no! ¡Dame eso! No sé cuál quieras. Más para la derecha. ¿Para qué? No, más arriba. Más arriba. ¡Bara, bara! ¿Qué, güey? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Estoy viendo el ángulo. A ver, a ver. No, en serio. Una que se ve así diario, güey. Aquí, aquí. Así en el centro, sí. Aquí. Ándale. Ahí está, mira. Para que no le cuenten. Pégate tantito ahí. Pégate así, pero lo más que puedas. A la foto, a la foto. Aquí estoy, mira. No hago nada. Pero a la tuya. Aquí estoy pegada. Pero restrégate así, para que se quede tu pincho olor. ¿Qué te pasa? Quiere que se quede mi olor ahí. Ay, pinche. Ay, no. No. Mira, ¿cuál es el...? Miri. No, ¿qué hago? Mamá. Mira, a ver, Miri. ¿Qué nos trajo? ¿Por qué? Necesito, mira. Necesito que ya nos dejemos de tantas rencillas y que... O sea, te echaste desodorante, ¿verdad? A huevo, güey. Ahora, quiero decirles algo. Pero que me cumplan un favor. No, no me tienen que tocar a mí. No, no. Bésen. ¿Qué? Ándale, yo nada más las veo. Ajá, qué bueno. ¿Qué no son actrices? Qué padre. ¿Qué no son actrices? Sí, somos actrices. Entonces, bésense de pinche lengüita y ya. Está bien. Ya nos vamos, culeros, güey. Vayan a ver esta chingadera. O no, güey. Una que sí sea de pinche cultura. No, sí, vayan a verla. Vayan a ver la película de Marta y Gareda arregadas. ¿Por qué no fue a canes? ¿Tú también lo vas a hacer de pedo como el pinche Derbez? No, yo estoy feliz. De que no la matan a los canes y la mamada. No, no está pretenciosa, es lo que... Véganse, mamacitas. Despídense con un bonito peluche en el estuche a las tres. Una, dos, tres. ¡Peluche en el estuche! Peluche en el estuche... Tienen que gritar, chingada madre. Yo sí estaba, ¿viste que yo sí? No es que decir el... Con razón la pones en segundo lugar. Hace rato él dijo que había muchísimas chicas aquí, ¿no es cierto? Hay puro hombre. A ver, pinche Marta, concéntrate tu pinche saludo del peluche en el estuche. Una, dos, tres. ¡Peluche en el estuche! ¿Y en cuál estuche? ¿En el de aquí? ¿En el escorpión dorado? No hagas esto, por Dios. Ay, qué brilla. Me voy a mojar, cabrón. A ver, otra vez, pero gritan con la enjundia. Una, dos, tres. ¡Peluche en el estuche! Oye, no, dice, dice que dice que le dice no. Me van a enseñar su peluche en el estuche. Vénganse, mamacita. No, espérame. Ay, sí, cena, Pancho, al doble, güey. De pinches hermanas. Miri, vamos a poner el tuyo también. ¡Ay, no mames, güey! Sí es cierto, güey. O sea, pones el tuyo y el de tu hermano, ¿no? No, por eso traje también el de Miri, cállate. O sea, se hizo bien, así. ¡Ay, nada más traje el mío! ¡No, sí! ¡Reclámale! Trájelo. Me le dio el censo aquí, así. Sí, sí. Ay, por cierto, traje el peluche. Soy Marta y galera. ¡Ay, por cierto! Soy Marta y galera. Mira, por cierto, traje el de mi hermana también. Aquí lo pongo en el piso. Para que se sienten y le hagan caca. No pinches mames, güey. Qué falta de poca madre. Se ha de sentir bien orgullosa. Oye, no, tenemos la misma mamá. ¿Qué te pasa? Se ha de sentir bien pincho orgullosa de que sean unas hermanas tan pinche envidiosas. Ahí está. Ahí está, traje el de mi hermana también. Encima de la pinche hermana. Mira, con Javi Noble, que tanto amas. Y aparte, a la altura de las circunstancias, la mira. No, no, es como... Ay, no, qué pasó, qué pasó. Mejor no, mejor no. Síganme en el twister, en arroba escorpiongoldern. Que no se den cuenta que aquí están a ver. ¿Cuál es su twister? ¿Cuál es su twister para que tengan followers por ti? Es arroba Marta y gareda. Arroba Miri y gareda. Miri y gareda, no Miriam. No, faltaron letras, no faltó presupuesto. Miri. No mames, Miriam. Es que no le gusta que le digan Miriam. Está bien, Miriam. Entonces, nos estamos viendo, güey. Nos estamos... ¡Ya! Espera, es que estamos viendo. A ver, a ver. Mira. Sí, hay peluche en el estuche. Escapte ahora que hay lomo. Escapte. De la chingada, puta. Ahora sí, besense. Ahora, tres, dos, acción. Ven. Esa es con espada. Espada para matar el tiempo, así. Ah, ah, ah. Ay, ay. Mames, qué pinche divertido, güey. El pinche Bumble, mi pinche licuadora, culera. No, 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 no Gracias.